Encuentra los mejores pronósticos y apuestas deportivas en MipronósticoDeportivo.com Saludos y bienvenidos a todos. Hoy nos acompaña Alonso de MipronósticoDeportivo.com que nos brindará su análisis y apuesta recomendada para otro de los primeros juegos de la temporada de la NFL. Este será entre los New Orleans Saints y los Atlanta Falcons, que se realizará este domingo 7 de septiembre en el Georgia Dome. ¿Qué tal Alonso? ¿Qué tal Daxel? Salud para usted. Gracias Alonso. Tenemos un gran juego entre 12 equipos de la Conferencia del Sur y mientras que los Saints buscan continuar con su buen paso de los últimos seis años, los Falcons buscan mejorar su imagen con respecto a la pasada temporada. Así que tomando esto en cuenta Alonso, ¿qué nos esperará para este encuentro y cuál será la apuesta que nos vas a recomendar? Venga, acá tenemos a dos franquicias que definitivamente no se ha agradado mucho. El equipo de los Atlanta Falcons estuvieron muy mal 2013, pero recupera el mariscal de campo Matt Ryan a sus dos armas favoritas. El caso de Roy White a la abierta veterano y el caso de Julio Jones que apenas jugó cinco partidos el año anterior. Sin embargo, pierde o perdieron a su ala cerrada futuro salón de la fama Tony González que ya no está dentro de la NFL. Por el caso de los New Orleans Saints, perdieron a Lance Muro, una alternativa importante en el juego aéreo para Drew Brees y también al correo Darren Sproles que ahora está en los Philadelphia Eagles. Son dos equipos que definitivamente van a estar peleando por la división, pero que pareciera tienen ofensivas disminuidas con respecto a los últimos tres años. Hay que mencionar que las tendencias de apuestas dicen que los últimos cinco encuentros disputados en la serie entre New Orleans y Atlanta en el Georgia Dome acabaron con el total de puntos menor al establecido. Por lo tanto, vamos a tomar las bajas de 51.5 puntos, que es el total establecido para este encuentro. Es la mejor apuesta para este juego de rivalidad de la división sur de la conferencia nacional, Dax. Muy bien, y estas apuestas son ofrecidas gracias a PinnacleSports.com. Alonso, muchísimas gracias por su análisis y esperamos tenerte de vuelta pronto. Un gusto, Dax. Y recuerden, para más información sobre este y otros juegos más, pueden visitarnos en MiPronósticoDeportivo.com. También encuéntralos en Facebook como MiPronósticoDeportivo y en Twitter como arroba MPDeportivo. Y para SportsbookReview.com, soy Dax Floyd.